hola 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 buenas a todos vamos a jugar una partidita de refriega vamos a realizar el círculo vamos a ir directamente al círculo vamos a ir aquí en el círculo, simplemente caiga, aunque seguro seguro en piso picado y en balsa botín también, pero no me quiero arriesgar, hoy tengo miedo ok, nos vamos a ir aquí, ojalá toquen buenas armas, siempre tenemos mala suerte mira, alguien vete, 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 déjame tranquilo no, chau no, chau no, chau no, chau 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 De verdad chicos Que error que ha tenido Eso me pasa muchas veces a mi también Y ahora de nuevo, segundo round Toma ya, 2-0 pariente, 2-0 No puedo tomar esto Otra vez Es pesadillo eh Se ha vengado eh Se ha vengado Es que me metí ahí de verdad Tuve que haber salido por el otro lado Espérate que me voy a alistar tranquilamente Eh donde hay un cofre Esto es broma de verdad De verdad que estamos teniendo una partida Lo más rara Me metiendo para que nadie la use Malo, malo, malo Que viene por más Se acabó el pleito Alguien disparó con Franco eh ¿Quién ha sido? Seguro Seguro que viene ¿Dónde está? Ahí viene eh Otra vez el pesadillo Otra vez el pesadillo Tenemos dos Uno arriba y otro abajo Uno menos Uno menos Uno menos Dos menos Dos menos Tome ya Ha estado bueno, ha estado bueno Ha estado bueno Más pociones Creo que no tenía nada Pobrecito Chicos, están allá Mira, estos están por aquí Y yo solo por ahí luchando Ahí que había alguien por ahí Estoy para jugar a las escondidillas, chicos ¿Quién esperas allí? Tengo materiales otra vez Franco, Franco, Franco ¿Qué era ese? Bien hecho Me falta porque quería saltarme Bueno, para allá ¡No! ¡Me había olvidado que es súper útil para eso! ¡Sipa! Aquí están ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Tico, te lo voy a decir todo lo distinto. Interesante la partida, ¿eh? Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos en la siguiente partida. No hay problema, hasta el final. A ti, a ti, a ti. Gracias. ¡Gracias!